saludos mi gente bienvenido nuevamente a mi canal te habla Carlos Vega hoy estamos paseando por Tampa y vinimos a la fritanga de Toñita que es la de Alex Tia pero lamentablemente está cerrado estamos buscando dónde comer hay un lugar de tacos les voy a enseñar los lugares ahora a ver qué decidimos hacer esta es la fritanga de Toñita pero hoy está cerrado ya chequeamos y abren viernes, sábado y domingo o sea que nos quedamos con las ganas de probar lo de la fritanga hay varios food trucks, veo uno de Perú este mexicano hay uno niños no sé de dónde es, se ve más bonito y este de tacos ese que está a mi espalda ya yo hice el review que es en Hain City que está en el no me olvido lo que iba a decir, está en el free market de Hain City que es así que dice Ponce las letras de Ponce y lo sabéis pero muy bueno vamos a probar hoy entonces los tacos aquí tienen para que te tomes fotos con la cara de cantinfla de Chavo del 8 bueno decidimos comer aquí pedimos cinco tacos, dos de pollo, uno de asada y uno de dos de carnita una pajita una pajita una pajita una pajita una pajita una pajita en la parte de ahí hay bastantes sillas están trabajando con una planta una pajita 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 bien fácil entonces mientras esperas por la comida, tienen estos bloques se llaman huevuel? huevo? 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 something like that Como Jenga, ¿verdad? Eso es anglish Está sacando Para que no se caigan Ya pensaste más o sacaste uno de abajo De abajo ya pensaste más o menos El total fue 32.78 Por 5 tacos La fajita, la fajita cuesta 13.99 Y cada taco cuesta 2.50 Y la Marta y el jugo que pidió De ella, vale 2 dólares cada uno Ahora, esperar por la comida A ver cómo sabe Aquí llegó Vamos a ver que Es el primero El primero son los 5 tacos Ya viene con la salsa Limón Cilantro Y la cebolla Ole rico Y La fajita ¿Vamos a ver que falta la fajita? Falta la fajita ¿Verdad? 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 Yo pedí de pollo, de fumar, de calab Vamos a ver que... ¿Verdad? 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 La carne sabe buena Me gusta Ha llegado la fajita ¡Está bien! ¡Está bien! me imagino que es uno de pique el cual no me gusta está muy bueno me gusta el de pollo el primero fue de steak ahora estamos con pollo también se siente bueno el sabor aunque el de steak me gustó hasta ahora me ha gustado más está bueno hasta ahora el de steak ok, ahora vamos con el de pasto está bueno también pero mi favorito fue el de steak seguido por el de pollo y ahora el de pasto todo tiene buen sabor la carne está bastante sazonada bastante bien pero me gustó más el de steak luego el de pollo y este por último ella pedió fajitas viene con pico de gallo viene a croc avizuela la carne y las fajitas ¿cómo va hasta ahora? está bueno ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? no está rico no está rico pero está bueno lo deja comer acuerden que nosotros hacemos el review honestamente vamos a probar la carne de las fajitas a ver tiene esa bochita está bueno está dura le gustó le gustó la carne ha probado también está bueno estoy haciendo la parte de atrás aquí tenemos otro personaje no me olvido el nombre de ella no me olvido el nombre de ella igualito al de Hain City bueno le digo el lugar se llama Total Tactics y está en la Humphrey Street aquí en Tampa estuvo bueno pero he probado mejores ella Carmencita estuvo igual no tuvo algo así grandioso nos quitó el hambre pero he ido a otros lugares que sabe un poquito mejor opinión de la fajita entonces no está mala pero no es como para regresar no lo he visto tanto y lo encontré un poquito carito eso sí eso yo iba a mencionar que los precios son bastante bastante más caritos de los lugares que nosotros visitamos normalmente los tacos pequeños son unos 75 unos 50 unos 75 aquí están en 2.50 y los bajaron ¿cuánto estaban? estaban a 3.50 estaban a 3.50 y los bajaron a 2.50 ese taquito yo encuentro que un precio un poquito alto la fritanga de Toñita nos quedamos con las ganas así que será en otra ocasión que visitaremos el lugar y ya que estamos aquí en Tampa lógicamente tenemos que pasar por el estadio de los campeones del fútbol nacional americano los Tampa Bay Buccaneers y si seguimos hacia adelante están donde juegan los Yankees de Nueva York cuando están en primavera mi equipo son los Jets de New York pero ya que estoy aquí tengo que grabarlo son los campeones que se puede hacer muy feliz con ellos pruebo que hubiera todo que hubiera Bueno mi gente, eso ha sido todo por ahora Ya estamos aquí en casita Ya llegamos, estoy editando el video Se me olvidó Completamente despedirme del video Así que tuve que volver a hacerlo Cuando estoy editando me di cuenta que no lo había hecho Así que dije, tengo que hacerlo Nada, nos quedamos con las ganas De probar la comida En la fritanca de Toñita Pero pues, nada Iremos en otra ocasión y esperemos Conocer a Alex Algún día, así que Eso ha sido todo por ahora, si te gustó Dale like, comenten, dale share Y será hasta la próxima Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!